Hola mis amigos, sean bienvenidos a Virancito. Antes de empezar les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. Ecuador enfrenta un escenario complejo y desafiante en el ámbito internacional, esto tras las graves violaciones cometidas contra México con la reciente decisión del gobierno de Ecuador. Liderado por Daniel Novoa Asim, la decisión del presidente de Ecuador ha desencadenado una crisis diplomática de proporciones internacionales. Una de ellas es la ruptura de ambas naciones. Esta acción constituye a una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Firmado el 18 de abril de 1961, pero ahora en la actualidad roto por las malas decisiones del presidente Daniel Novoa. Ahora escuchemos al pueblo ecuatoriano quienes piden disculpas al país mexicano. Todo el peso de la ley para Novoa. Como pueblo ecuatoriano pedimos disculpas a la nación mexicana y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Por nuestro presidente ecuatoriano, que no es mi presidente, pero sí del 40% de los ecuatorianos reconocidos como presidente de ellos, pedimos disculpas, ya que somos del pueblo indígena y nos sentimos avergonzados por la decisión y cómo actuó violando los derechos de una nación. Pedimos disculpas de todo corazón, ya que es joven, tal vez el que lo asesora lo está haciendo de una manera que nos está destruyendo. Como país a Ecuador ya no sabemos qué hacer. Había prometido tres cosas en su gobierno y ha violado en menos de seis meses, ha violado su palabra, su decreto y su honestidad. El 60% del pueblo ecuatoriano no quiere reconocer al presidente Daniel Novoa como su presidente por todo lo que viene sucediendo y se sienten avergonzados por cómo su presidente está actuando, violando todas las relaciones internacionales con México. La población ecuatoriana dicen que el presidente Daniel Novoa los está destruyendo como país a Ecuador y que ya no saben qué hacer y que en menos de seis meses ha violado su palabra, su decreto y su honestidad con el país ecuatoriano. Bueno, hasta aquí el video, mis amigos. ¿Qué sucederá con el país ecuatoriano? ¿Qué piensan ustedes de lo que viene sucediendo con Ecuador? Dejen sus comentarios y suscríbanse a Viralcito y hasta la próxima edición.